Estimados estudiantes, en esta clase vamos a ver temas relacionados a los enfoques de diseño y los códigos de diseño. Muy bien jóvenes, en la actualidad el diseño de estructuras convencionales como son de concreto armado, de acero o albañilería se realiza mediante el método de la resistencia última. Este método consiste en partir en el diseño desde las predimensiones, en lo que se refiere a las secciones, y en el caso de los aceros de refuerzo, por decir, se calculan en base a los estados límite último de rotura o agotamiento. Esto bajo la acción de cargas amplificadas o cargas últimas. Existe también otro método, que es el método de diseño por esfuerzos admisibles. Por decir, es un método que se emplea en los sistemas estructurales de madera, de bambú. Entonces, este método lo que hace es asumir el comportamiento de la estructura en un rango elástico. En este caso, si hablamos de una estructura de concreto armado, estaríamos asumiendo que estos dos materiales se comportan en una zona que se conoce como una zona de un comportamiento elástico. Luego, podríamos decir que este diseño está basado en que las secciones de los miembros de las estructuras se diseñan suponiendo una variación lineal. Vale decir que estamos en la zona de proporcionalidad, digamos, de los materiales. Esta es una zona, si ustedes aprecian en los gráficos, tenemos las relaciones esfuerzo-deformación, tanto para el concreto como para el acero. Entonces, tienen una primera zona, digamos, donde los esfuerzos van a ser proporcionales, en este caso, a las deformaciones. Entonces, eso se da hasta una zona conocida como límite de proporcionalidad, que en el caso del concreto sería la resistencia del concreto. Y en el caso del acero sería el grado de fluencia o el límite de fluencia del acero, que en este caso sería de 4200 kilos por centímetro cuadrado. En esta zona, las estructuras o los materiales no sufren deformaciones permanentes. Si nosotros, digamos, quitamos las fuerzas que se están aplicando, esos materiales recuperarán su forma inicial. Esa es la característica de esta primera zona de lo que vendría a ser el gráfico de esfuerzo-deformación de los materiales. Entonces, este método de diseño lo que hace es que los materiales, en este caso, bajo cargas de servicio, no superen, en lo que se refiere a esfuerzos, en este caso, los esfuerzos permisibles de trabajo, tanto del acero como del concreto. Otra cosa muy importante en este método es que se trabaja con cargas de servicio, vale decir que son cargas sin amplificar, no? Estamos hablando de carga muerta, carga viva y también los cargas de sismo sin amplificar, no? Los esfuerzos permisibles, en este caso, se consideran en este caso como fracciones fijas de la resistencia máxima o la resistencia, como les decía, ascedencia en el caso del acero, no? Entonces, por decir, en el caso del concreto, trabajamos con esfuerzos permisibles menores, en este caso el 45% de la resistencia total, no? No se trabaja con la resistencia total, sino solo con un porcentaje, no? En el caso del acero, no? Nosotros compararemos, en este caso, no con la totalidad de la resistencia tampoco, sino con el 50% del grado de fluencia, no? Ok, entonces, esa es la característica principal de este método de diseño por esfuerzos admisibles. Diseño por resistencia. En el caso del diseño por resistencia, las secciones de los miembros de las estructuras, en este caso, se diseñan tomando en cuenta deformaciones ya en el rango inelástico, ya? Vale decir que hemos superado el límite de proporcionalidad de los materiales, no? Ok, esto se hace con el objetivo de alcanzar la resistencia máxima, no? Vamos a trabajar a los materiales con su resistencia máxima, no? Al concreto, con su resistencia máxima y al acero, en este caso, generalmente, dice, en su límite de sedencia o fluencia, no? Los momentos flectores y las fuerzas, que en este caso están actuando sobre una estructura, no? Se calculan suponiendo un comportamiento elástico lineal, ok? Ahora, las cargas, en este caso, no? Son amplificadas, no? Eso es lo que diferencia también a este método del método anterior, no? En este caso, trabajamos con cargas amplificadas, no? Para que la estructura pueda, en este caso, incursionar en el rango inelástico, no? Bueno, por qué debemos preferir el diseño por resistencia, no? Acá vamos a dar algunos alcances de por qué es más ventajoso, digamos, este método en comparación al método de los esfuerzos admisibles, ok? La primera razón es que las secciones de concreto reforzado, no? Van a ser diseñadas para tener una falla dúctil, no? Que es la falla ideal, digamos, en un elemento estructural, no? Por otro lado, en cuanto a falla, tendríamos, por decir, una falla frágil, que es cuando una estructura, en este caso, falla repentinamente, no? En cambio, en una falla dúctil, la estructura tiene una gran capacidad o una amplia capacidad de deformación, más allá del límite de proporcionalidad, no? Ok, entonces, esto hace que, en este caso, los elementos estructurales se comporten como, bueno, de manera inelástica, no? Bajo cargas amplificadas, no? Ok, la segunda razón, en este caso, es que el diseño por resistencia última, no? Nos permite una selección más racional de los factores de carga. Esto a qué se refiere, en este caso, a que, por decir, manejamos un factor de carga para las cargas conocidas, como son las cargas muertas, no? Que, en realidad, son cargas que tienen poca probabilidad de variar en el tiempo, ok? Son cargas, digamos, casi fijas, no? Entonces, usamos un menor factor de amplificación, porque su probabilidad de variación, como habíamos dicho, es menor, no? A diferencia de este tipo de cargas, tenemos el otro grupo de cargas, que son las cargas vivas, que sí tienen, en este caso, una mayor probabilidad de variar en el tiempo, no? Entonces, consecuentemente, se trabaja con un factor mayor de amplificación, en este caso, de carga, no? De amplificación de carga, porque es menos probable que nosotros podamos predecir, no? Su variación en el tiempo, ok? El tercer punto, no? Es que, la ventaja, digamos, de este método, está relacionado a que vamos a utilizar los materiales, no? Con su máxima eficiencia, no? Ok? Entonces, eso que implica, bueno, implica que, o trae como consecuencia, que podríamos trabajar con peraltes menores, no? O sea, menores secciones de los elementos estructurales, comparado, en este caso, a lo que sería un método de diseño por esfuerzos admisibles, no? Y algo también bastante importante, que ya hablamos en el primer punto, es que, a través de este método, puede permitir al diseñador, en este caso, analizar o evaluar la ductilidad de la estructura en el rango, el inelástico. No? Eso es algo importante también. Como conclusión del método por resistencia, del método de diseño por resistencia, podemos decir que es un método más preciso, no? Se basa en que las secciones de concreto armado se comportan inelásticamente, no? Y, bueno, permiten al diseñador evaluar la ductilidad de la estructura en el rango inelástico. Eso es importante, no? Para que la estructura pueda tener una falla dúctil, no? Y no una falla frágil. Ok? Se trabaja con los estados límites últimos, no? Haciendo que las cargas de servicio se lleven a una condición extrema, no? Con los factores de amplificación. Esto que produce? Que, como ya estamos amplificando las cargas, no? Es muy poco probable que estas cargas puedan ser excedidas durante la vida útil, aun cuando por ahí pudiese haber algún cambio, no? En la estructura. Básicamente en la carga viva, por decir, podría haber un cambio de uso de una edificación, no? De una edificación que inicialmente estaba destinada para vivienda y que luego, a través de un cambio de uso, podrían darle el uso de comercio, por decir. Entonces la carga viva se ha incrementado, no? Obviamente la carga viva en una edificación comercial es mucho mayor en comparación a una vivienda. Entonces, al incluir estos factores de amplificación de carga, pues estamos preveyendo eso, no? Esa posibilidad, no? Así cambie, así se dé ese cambio, la estructura va a estar preparada para poder resistir esas variaciones de carga, no? Luego, la estructura se analiza a través de un análisis lineal elástico, no? Y luego, los resultados se multiplican por los factores de carga, no? Ok, para ya, pues, asumir que la estructura está en el rango inelástico, no? Bueno, como condición final en este método, lo que nosotros debemos buscar es que la resistencia de un determinado elemento estructural, no? Debe ser mayor al efecto de las cargas, no? O dicho de otro modo, no? Es que la resistencia suministrada o proporcionada es mayor a la resistencia requerida. O también podríamos decirle de otra forma, o de una tercera forma, no? La resistencia de diseño es mayor o igual que la resistencia requerida. Eso es lo que buscamos a través de este método, no? Bueno, los factores de carga que vamos a usar en este método de diseño de resistencia, ok? Lo que van a hacer es, en este caso, hacer que la estructura incursione en el rango inelástico, no? Y además, hemos dicho que sirve como una previsión, no? Una previsión de que en algún momento de la vida útil de la estructura pueda haber un cambio de uso o un incremento de cargas en la estructura, no? De esta manera, lo que aseguramos, no? Al incluir estos factores de carga es que la probabilidad, no? De que las cargas sean excedidas sea mínima, no? Y, consecuentemente, las fallas, no? Las fallas también se reducen, no? Casi a un nivel improbable, ok? Ahora, también, a través de estos factores, no? Lo que podríamos asegurar también es que las deformaciones, ya, del elemento estructural bajo cargas de servicio no sean excesivas, no? Las cargas de servicio son la carga muerta, la carga viva, no? Sin amplificar, no? Ok, las cargas, los factores de carga podemos utilizarlas para carga muerta, para carga viva, también para presión lateral de tierra, para fluidos, no? Presiones de fluidos, cargas de viento y de sismo, no? Obviamente, en cada caso varían en magnitud, no es lo mismo para todos, no? Ok? En este caso, por decir, no? Lo que estamos viendo en esta presentación son las cargas, perdón, los factores de amplificación, en primer término, para las cargas de gravedad, no? Carga muerta y carga viva, no? Ahí está el factor de amplificación para carga muerta, es de 1.4 y para carga viva, 1.7, no? No es lo mismo, y eso se debe a que un tipo de carga, en este caso es la carga muerta, se conoce con mayor precisión, y habíamos dicho que es poco probable que este valor cambie en el tiempo, no? Pero, en este caso, la carga viva sí tiene una mayor probabilidad de cambiar en el tiempo, no? Y la exactitud de este tipo de cargas es, en este caso, poco conocido o, mejor dicho, hay un grado mayor de incertidumbre en lo que se refiere a este tipo de carga, no? La carga viva, ok? Luego tenemos las combinaciones, en este caso, no? Que incluyen cargas de sismo, no? Cargas de gravedad y cargas de sismo, con los respectivos factores de amplificación. Así como teníamos factores de amplificación de carga, no? Este método también incluye unos factores de minoración o de reducción de resistencia, no? Entonces, estos, en este caso, los tomamos en cuenta, no? Para prever, no? Algunas inexactitudes que puedan haber en los cálculos, no? Y también algunas fluctuaciones en la resistencia del material, no? También entenderán que muchas veces la mano de obra, que es, que construye las edificaciones de concreto armado, no están tan capacitadas, no? Y, bueno, podríamos encontrar así otras deficiencias más durante la construcción de estos elementos estructurales. Entonces, bueno, todos estos aspectos podrían devenir en una reducción de la resistencia, no? Entonces, para prever eso también, no se trabaja con el 100% de la resistencia, sino que se asumen unos factores de reducción de resistencia, no? En este caso, para los diferentes tipos de esfuerzo, no? Para flexión, por decir, para flexión, tracción, tenemos el mismo valor 0.9. Para cortante, torsión, cortante y torsión, tenemos un factor de 0.85. Y en el caso de elementos sometidos a compresión y flexocompresión, por decir, columnas, no? Como ejemplo, si estos están confinados con espirales, el factor de minoración es de 0.75, no? Y, bueno, si el elemento de confinamiento son estribos independientes, el factor de minoración es 0.7. Ahora, jóvenes, en lo que se refiere a los códigos de diseño, no? Obviamente, el diseño de los elementos estructurales en nuestro país están regulados o están normados, no? En este caso, con normas que están contenidas en nuestro Reglamento Nacional de Edificación, no? Y, bueno, se organizan según cada tipo de material, no? Entonces, por decir, bueno, no solo de material, no? Sino también de otros aspectos o de otras actividades relacionadas al diseño estructural o al mundo de la construcción, no? Por decir, para el tema de cargas, tenemos una norma específica, que es la norma técnica de estructuras E020, no? Para diseño madera, la E010, para diseño sismo resistente, tenemos la E030, e incluso ahora último, no? Hay una nueva norma, que es la E031, que en este caso es para edificaciones que, bueno, tienen incorporado en su sistema estructural, no? Elementos de aislamiento sísmico, no? También tenemos una norma técnica del vidrio, la E040, la norma de suelos y cimentaciones, que es la E050, la norma de diseño en concreto armado, la E060, la norma de albañilería, la E070, y, bueno, la norma de adobe, la E80, la E080, y la norma de estructuras metálicas, la E090, y, finalmente, también tenemos la norma técnica de bambú, que es algo reciente, no? Que es la norma técnica E100. De la teoría a la práctica. Habíamos hablado en toda esta clase de los factores de amplificación de cargas, no? Y también de los factores de minoración, no? Y ahora vamos a ver, en este caso, por decir, una aplicación directa, no? Real, en este caso, en el proceso de diseño estructural de una edificación, no? Ustedes pueden apreciar, por decir, esta es una parte de lo que vendría a ser un memorio, una memoria de cálculo estructural, ok? En la que se incluye, no? Esta parte donde se considera los factores de amplificación de cargas, en el caso de las cargas de gravedad, y en los otros dos casos, incluyendo las cargas de sismo, no? Y también, ya para el diseño de vigas por flexión, no? Por decir, vemos que el momento último, en este caso, está siendo afectado por un factor de minoración, no? De 0.9, que es el factor para reducir la resistencia en flexión, no? El momento MU significa que es el momento que puede resistir esa viga a flexión, no? Es el momento resistente, digamos, de esa viga, ok? Entonces, todos estos conceptos, estimados estudiantes, se aplican, no? Se aplican y se consideran en todos los estudios que se realizan para el diseño estructural de una edificación. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, lo que hemos visto en esta clase, estaba referido a los métodos de diseño, no? De elementos estructurales, ok? Hemos visto que habían dos métodos de diseño, uno por esfuerzos admisibles y otro por el método de la resistencia, no? En el caso de los esfuerzos admisibles, las estructuras se diseñan para el rango elástico, se diseñan con cargas de servicio, o sea, cargas sin amplificar, ok? Se diseñan, no para toda la resistencia del material, sino para una fracción de la resistencia del material, no? Para el concreto era el 45% y para el acero era el 50% del grado de fluencia, en este caso, no? En el caso de las estructuras que son diseñadas por el método de la resistencia, no? En este caso, se trabaja con cargas amplificadas, no? Se usan unos factores de amplificación que varían en función de la precisión con el cual se conoce o se desconoce, en este caso, las cargas. Por decir, para las cargas muertas, que son cargas que podemos conocerlas con mayor precisión, el factor es menor, ok? Y para las cargas que no conocemos, digamos, con mucha precisión, como es la carga viva, el factor es mayor, no? Esto se realiza, en este caso, para prevenir o para prever posibles cambios de uso, digamos, en una estructura que puedan cambiar las cargas, no? Ok, entonces, el hecho de que ya se incluya estos factores de amplificación, no? Hace que la probabilidad de que esas cargas sean excedidas se reduzcan, no? Y, consecuentemente, también la posibilidad de falla, ok? En el caso del método de la resistencia, también hemos visto que trabaja con resistencias reducidas, no? Esto para tomar en cuenta algunas imprecisiones en los cálculos, algunas imprecisiones o cambios en la resistencia de los materiales, por decir, podría ser que el concreto que se coloca en obra, pues, no ha sido supervisado, no ha tenido una buena proporción, no ha tenido un buen mezclado, no ha tenido una buena colocación, un buen vibrado y tampoco ha tenido un cuidado posterior, entonces, ese concreto no va a llegar a la resistencia necesaria, no? A la resistencia requerida, entonces, para prever eso, por decir, no? Como ejemplo, este método trabaja con factores de minoración o factores de reducción de resistencia que varían en función a los esfuerzos, no? Hemos visto que para flexión y para tracción, por decir, es el valor de, o el factor es 0.9, no? Para corte, no? Para corte y torsión, el factor es 0.85, en el caso de elementos sometidos a compresión y flexo, compresión, los factores son, en este caso, para elementos confinados por espirales o sunchos, el factor de minoración es 0.75, no? Y para elementos confinados por estribos, el factor de minoración es de 0.7, no? Ok? En cuanto a los códigos de diseño, hemos visto que hay códigos para cada aspecto relacionado a las estructuras, no? Está ahí una norma para las cargas, para los suelos y cimentaciones, para el tema ya específico del diseño de elementos de concreto armado, diseño sismo resistente, o de estructuras de acero, de madera, vidrio, bambú, no? Tenemos normas para cada uno de, digamos, de los sistemas estructurales y también para otros aspectos más, no? Muy bien chicos, esa ha sido la clase de hoy.